Bueno señores, hace una puta jodida que al ver impresionante, pero a partir de ahora me he propuesto hacer una especie de challenge y va a ser el de ponerlo en forma en un mes, así que voy a estar entrenando como un puto proceso todas las tardes y voy a hacer una especie de vlog para seguir pues el avance del entrenamiento, básicamente. Entonces ahora voy a por como 20 litros de bebida y me pongo a ello. Ya he comprado 20 litros de bebida, no que es coña, solo he comprado los de bebida. Ahora me dirijo hacia allí, voy a los tapacubos a entrenar con la gente del grupo de parkour. Solo he de pensar la calor que hace, o sea no está dando un palo, ponerme ahora a entrenar así para coger forma que no os lo imagináis. Mira que tenemos aquí una vieja Gloria, Herrer, saluda. Malofán, ¿no? Ya ves, para los fans youtubers, los fans de youtubers, hay tanta gente aquí que vamos. Roger, otra vieja Gloria. Saluda, hombre. Tío, no sé si verás este vídeo, pero estás todo zumbado, ¿cómo coño te hacías este puto prefi de aquí? Allí, o sea, estás todo loco, cabrón, ¿qué coño comías? Explícamelo porque yo era mentira. ¿Qué cajones? ¿Por qué me estoy grabando a mí? Yo sí que se ve bien. ¿Dónde vamos ahora? No sé. No sé, no sé dónde. No sabemos dónde vamos. Vamos sin rumbo. ¡Flava! Se pillaba a todos ahí. Voy a hacer un prefi. Tío, no te suicides. ¿Por qué? ¿Eso qué es? ¿Eso es el metapé? ¿Eso es nuestro tío o qué? Mira que hay que ser normal para recoger cristales del suelo, para no cortarse. Que no, que no, que no, que me he caído, me he caído de ahí, tío. ¡Mais! Sí, sí, sí. Tenemos otra vieja gloria. El Arnau. Mirad qué fuerte está. O sea, dan ganas de tocar en los que es los pechitos. Joder, está fuerte el hijo de puta, ¿eh? Si podéis ver el mono ahí arriba. Ese se llama Arnau. ¿Dónde está? Aquí. Pues el capullo hace unos años lo vi con Akin haciendo el puto pilla-pilla en los árboles. O sea, está todo loco el cabrón. ¡GEODA! Es el puto Tarzán, loco. Mira, chicos, mi tobillo se despide por hoy. Es que el muy subnormal... Es el muy subnormal, ¿no? Ha pegado aquí una especie de creci raro y al caer... La percia ha estado de puta madre. La percia ha estado bien. Se me ha resbalado los pies y uno ha caído bien y el otro ha caído con el tobillo. Se ha ido a la mía, pues bueno, gente. Este puto loco acaba de saltar aquí todo el río. Y se ha mojado. Eso no lo grabas, ¿eh, tío? Eso no lo grabas. ¿Por qué? Sí, yo te... Puto Arnau, como mola. Es mío. Ya está aquí. Saluda a la cámara. ¡Eh, la autoschool aquí, tío! Sí, sí, la autoschool aquí todo. El Arnau es un puto traidor. O sea, se va sin decir adiós, ¿eh? Me ha disfrutado. ¡Hijo de puta! ¡De flor y lava! Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, lo que acabo de ver! ¡Qué cosita más mona! ¡Hola, bonito! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Voy a tirar esto a la papelera. Hay que reciclar. Lo que pasa es que está súper lejos y me da una pereza horrible, pero bueno, hay que ir. Ahora vamos a comprar aquí al Carrefour. ¿La forma de la... Carrefour Express es... Sí. Sí, bueno, estoy haciendo publicidad. Que me paguen, que estoy esponsorando aquí. Sí, me pido hoy, ¿eh? Lo he dicho. Yo he dicho, ¿lo he dicho? Lo he dicho. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. No me acordaba. Está grabado, está grabado. Sí, está grabado. Justo ahora. Justo ahora. De Floris Lava. Sí, sí, lo he dicho. Esta puta ida de hoy que acabáis de ver, eso es cuando acabo de repartir pizzas, paro y me pongo a hacer esto. Sí, típico. O sea, yo cuando prego salgo así. Reparto las pizzas así. Estamos aquí haciendo un poco lo que viene a ser el tricoso. Sí, sí. Ya sé que hay una camiseta de Parcour Time, pero no pasa nada. A veces me dicen, pues, digo, pues, hago un poco de mortalicas, esas cosillas. Sí, sí, sí. Esto no sale a probar o no lo he hecho. Bueno, ya estoy grabándote. Sí, es que... Tío, como el puto culo, repítela. Vale, en verdad. Hola, voy a hacer un movimiento de ASMR. En fin. Hola, voy a hacer un movimiento de ASMR. Venga, Selvi, otra. Tú puedes. Venga, 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 auto. Pero mirad qué ha pasado con la espalda de este tío. ¿Qué es lo que has hecho? Sí, explícanos, explícanos. No, una rodada en el cerpe, pero pica. Hijo de puta. O sea, si tienes esto rojo, eso se te va a carna piel, por lo menos. Vale, ya está grabando, así que cuando tú quieras y te sientas preparado, le das. Hola, Jim, ¿cómo estás? Cuando veas esto, que sepas, tío, que te quiero, ¿vale? Y si mueres haciendo esto... ¿Ya? Sí, si ya está... No he parado. Cuando mueras haciendo esto, que sepas que iré a tu entierro, tío. Y te daré flores. ¡Más Jim que nunca, tío! ¡Más Jim que nunca! Ha vuelto, Jim ha vuelto para matar a todos. Bien. ¡Vaya! Yo voy y he acabado. Vaya, vaya, o sea, que el libro del Viento está guapo. Está muy guapo. Pues... La tía segunda empecé a leerlo y se me perdió. Me lo tendré que leer, a pesar de que Cristina me lo ha intentado hacer leer mil veces. Las amigas tienen más poder que las novielles. Me ha convencido más rápido. Señores, son casi las 10 de la noche. Yo me piro para casa. Y eso también, eso señores también. ¿Vean? Está conmigo esto. Yo creo que... Joder, mira que tetilla. Déjame tocarte la chica. Tetilla aquí. ¡Oh, Dios! ¡Cómo me ha... Uy, qué es eso. Que no creen chavales. Bueno, señores, ya estoy en casa. Ahora me voy a poner a editar con este súper ordenador que no hace ruido ni nada. Y bueno, ducharme y a la cama. Mañana... Mañana por la mañana ir a estudiar. Supongo que ya estará publicado el blog. Hoy estamos a... ¿Qué día estamos? ¿Veis? Día 15. O sea que mañana 16 por la mañana. Imagino que ya estará colgado. Y bueno, pues seguiréis viendo lo que hago a lo largo de mi día por el entrenamiento. Porque también... Bueno, estudio por las mañanas. Así que tendré que estudiar por la tarde. Y el problema será la semana que viene que tendré el niño. Entonces no sé cómo voy a poder hacer el blog. En fin. ¡Hola, ¿qué tal? ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Bueno, ruido! ¡Bueno, ruido! ¡Ja, guillagua! ¡Gracias!